¡Cuántos sentimientos! ¡Así lloran los taxos! ¡De Eduardo Acosta y Américo Mantilla! ¡Orquesta Originales! ¡Nueva Sociedad Huancayo! ¡Siempre con la dirección musical de Osvaldo Orihuela y Rafael Peralta! ¡Nos vamos a la bella perla de los Andes! ¡Darma! ¡Dama Soinga y la señora María Poma! ¡Y las hermanas Lidia Silvia Inga Poma! ¡Alexander Veracruz Pauca y Esposa! ¡Dina Lozano! ¡Aurelio Veracruz y señora! ¡Mexi Bolívar Lozano! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Caminando de la mano! ¡Ciro Olvedo Lozano Mesa! ¡Y señora Vilma Untiveros! ¡Para sus hijos! ¡Andreí y Caterin Lozano Mesa! ¡Muchiche Calipaco Huancayo! ¡Luchando por la vida! ¡Siempre juntos! ¡Enri Lozano y señora Angélica Orihuela Mesa! ¡Y para Wilmer Orihuela y señora Erika Ruti Flores! ¡Mauricio Angulo Guerra y señora Eva Olivera Cántaro! ¡Mercurio Producciones Internacional!